Hola, hola familia YouTube, como están? Espero que se encuentren muy bien y se tenen un excelente día. Les saluda Roberto Rubanera, consultor de importaciones y emprendedor digital. Y en el video hoy te estaré explicando cómo poder importar o comprar maquinaria pesada desde China, traerla aquí a Perú o a cualquier otro país de Latinoamérica en el cual te encuentres. Sin más, empecemos. Bien, antes de empezar, déjame darte unos consejos súper importantes que sé que te van a estar ayudando al momento que quieras realizar la importación marítima de esa maquinaria pesada. Quieres traerte una maquinaria agrícola, una maquinaria para construcción o una maquinaria para cualquier otro rubro. Primer consejo que debes de saber es que la mayoría de máquinas no son restringidas. Eso quiere decir que no vas a tener ningún problema en aduanas al momento que ingrese al país de destino. Sea si te encuentras en Perú o en cualquier otro país de Latinoamérica. Ahora, ¿cómo tú verificas si un producto o en este caso una maquinaria de eso no es restringido? Justamente es con la partida de arancelaria. Que te lo dejo ahí abajo es el HS Code. Esa partida de arancelaria es un código el cual tú le vas a solicitar a tu proveedor para que con ese código tú puedas hacer la búsqueda en la página de aduanas de tu país y puedas ver si el producto es o no es restringido. Pero desde ya te digo, la mayoría de máquinas ingresan sin problemas. Así que primer tip, no es restringido y vas a poder traer esa maquinaria que quieras sin ningún problema. Segundo tip o consejo que te doy es que la mayoría de máquinas son pesadas obviamente. Puedes traerte una máquina que pese media tonelada, una tonelada para arriba o incluso ocupa bastante volumen, 2, 3, 4, 5 metros cúbicos para arriba. ¿De qué va a depender? Obviamente del tamaño de la máquina que vayas a traer. Pero sí o sí, sea el tamaño o sea el peso que vayas a importar de cualquier tipo de maquinaria, generalmente se recomienda para hacerlo mediante una importación vía marítima. Ahora, ¿cuánto es el monto mínimo para poder importar vía marítima para que te sea rentable? No hay un monto mínimo para traer vía marítima, pero para que te salga a cuenta debido a los altos fletes internacionales, o sea el alto costo de envío marítimo internacional que hay en la actualidad, lo ideal es que inviertas como mínimo 3.000 dólares solo en el valor del producto, o en este caso en el valor de la máquina, para que te salga a cuenta. Así que ten en cuenta esa consideración. Segundo tip, ya sabes, tienes que invertir como mínimo 3.000 dólares para que todo el proceso de importación marítima que vayas a realizar te salga a cuenta. Siguiente tip que te doy es que la importación que vayas a hacer de esa maquinaria obviamente tienes que hacerlo con tu empresa. Así que en este caso la recomendación es que ya tengas una empresa constituida. Y no solo eso, no es solo tener la empresa constituida, sino también tener la cuenta bancaria de la empresa ya lista para poder hacer el pago al proveedor. Eso es algo que muchos importadores no cumplen. Generalmente constituyen la empresa, pero no tienen la cuenta bancaria de la empresa y prefieren hacer el pago mediante tarjeta personal, tarjeta de débito, crédito personal. Y no es así. Sí, ahí crea una gran confusión. Puede ser que incluso a aduanas se puede hacer un reajuste, una revalorización por lo que has pagado a esa máquina para que pagues más tributos. Entonces, para evitar inconvenientes en aduanas tienes que tener tu empresa y la cuenta bancaria de la empresa y el pago que le hagas al proveedor obviamente tiene que ser con la tarjeta de la empresa. Entonces, cuando tú hagas la importación con la empresa tienes que saber que vas a poder recuperar los tributos de importación y te va a quedar como un crédito fiscal, un saldo a tu favor que te va a servir para poder pagar menos tributos si es que vas a vender esas máquinas a futuro. Bien, el último consejo que debes saber al momento de querer hacer una importación marítima de cualquier tipo de maquinaria es que debes contar con un buen agente de carga internacional que en inglés se le conoce como Shipping Agent o Freight Forwarder el cual es un operador logístico de comercio internacional súper importante. Esto va a estar determinando si tu importación va a estar en buenas manos te va a salir a muy buen costo y lo más importante, te va a llegar dentro del tiempo pactado. Si no escoges un buen agente de carga prácticamente vas a tener retrasos en el proceso de entrega de tu maquinaria, de tu mercancía vas a pagar tal vez sobre costos adicionales aquí en destino cuando llegue entonces, para evitar eso sí o sí debes contratar a un agente de carga confiable y sobre todo que tenga muy buenas tarifas sobre todo en lo que es el costo de envío internacional que es el shipping o el flete marítimo y los gastos de desabanaje aquí en destino gastos de nacionalización. Ahora, yo te comento yo cuento con una lista de aliados estratégicos con los que yo hago mis importaciones marítimas dentro de los cuales están agentes de carga y agentes de adondas súper confiables. Si tú quieres acceder a mis contactos con los que yo hago mis importaciones y que han ayudado más de 2.000 emprendedores a la fecha tienes los links ahí en la descripción para que los puedas solicitar al llevar a cualquier curso o servicio con la consultora. Si no, no hay ningún problema puedes buscar un agente de carga confiable por cuenta propia. Ahora sí, vamos a la computadora. Bien, lo que estamos viendo aquí es una proforma por parte de uno de nuestros alumnos que ha ayudado en nuestros cursos y al cual le hemos ayudado con la importación marítima de esa maquinaria agrícola. Entonces, me pregunté justo hoy lo estábamos ayudando en la asesoría y me pregunté ¿por qué no hubiera un videito de YouTube sobre ello? porque sé que varios de ustedes deben tener consultas, dudas sobre el proceso de importación de algún tipo de maquinaria que quieran traerse. Eso que estamos viendo aquí, por ejemplo, es un self-properated broom que es como un rociador masivo de agua más que todo para cultivos no es una maquinaria agrícola. Obviamente hemos zapado datos del alumno por confidencialidad pero para que tengas una idea esta maquinaria, por ejemplo, pesaba 1.800 kilos o 1.8 toneladas tenía un volumen de 16 metros cúbicos y un precio FOB de 11.600 dólares como estamos viendo. O sea, se iba a traer una maquinaria que le costaba más de 10.000 dólares. Aquí, obviamente, la primera recomendación que le hicimos fue que lo trajera con su empresa que eso ya te lo comenté hace un rato. Y la otra recomendación o el otro error que debes evitar es justamente que el proveedor te calcule el flete marítimo como estás viendo aquí. Eso es algo que tú debes evitar porque muchas veces te va a pasar que cuando tú quieras hacer una importación vía marítima el proveedor te va a decir yo te cotizo el flete no tengas ningún inconveniente es más, yo tengo mi agenda acá en China y te lo va a estar enviando desde China a tu país vecino y cosa que conmigo ya dele gasto. No te conviene cotizar el flete marítimo con el proveedor o lo que se conoce como el incotar SIF que es FOG, flete y seguro porque cuando tú cotizas el flete marítimo con el proveedor como en ese caso si es que el alumno se hubiera cerrado con ese proveedor los gastos de sabonaje hubieran sido mucho más altos a si tú hubieras contratado un agente de carga por tu cuenta aquí en destino. Entonces, esa es la otra recomendación y no la olvides. Tú simplemente cuando cotizas con el proveedor diré quiero precio FOG no me calcules o no me cotices el flete marítimo como mi país porque yo ya cuento con mi propio agente de carga mi shipping agent cosa que así vas a reducir costos de importación eso sí te veo por experiencia. Bien, entonces supongamos que te quieres traer una maquinaria como esa agrícola que como te dije es un rociador masivo para cultivos una maquinaria agrícola que se ve muy buena es como un carrito portátil por eso decir pero que tiene su extensión pues que va rociando masivamente todos los cultivos es una excelente herramienta de trabajo para los que están metidos pues en ese rubro de agricultura entonces esa maquina como estamos viendo en Alibaba está entre 5.000 a 6.000 dólares con un pedido mínimo desde una unidad ¿qué más podemos ver? por ejemplo podemos ver la capacidad eso también es muy importante que tú sepas potencia la capacidad las medidas ¿no? largo por ancho por alto el peso y lo más importante lo que es en inglés anótalo se conoce como el CVM te lo dejo ahí abajo que es el volumen de la maquinaria ¿por qué? porque otro dato súper importante que tienes que saber es que el flete marítimo se te va a estar calculando en base al peso de la maquinaria esa o en base al volumen la maquinaria generalmente suele ocupar o bien mucho peso o bien mucho volumen entonces en base al valor más alto se te cotiza lo que es el flete marítimo por ejemplo si esa maquinaria supongamos ¿no? es tan grande que ocupa todo un contenedor ¿no? ok tendrás que alquilar todo un contenedor entero ¿cuánto es un contenedor actualmente? al momento que estoy grabando ese video que es finales de abril aproximadamente estamos hablando entre 7000 y las 7500 dólares solo el flete marítimo desde China aquí a Perú ok menos aquí a Perú Latinoamérica va a estar por ahí similar pero eso es el flete para un contenedor obviamente si eso no ocupa un contenedor te va a salir mucho más barato el flete ¿cuánto? no te puedo decir porque eso ya sabes que depende el peso y el volumen de la maquinaria quien te da esa información obviamente te lo va a estar dando al proveedor cuando te estás comunicando con él pero podemos verlo aquí por ejemplo aquí nos dice el peso es de 1500 kilos o sea una tonelada y media pero nos está faltando datos en cuanto al volumen eso ya habría que solicitarle al proveedor y lo más importante y lo más importante aquí el puerto de carga el puerto de embarque cuál es el puerto eso tienes que preguntarle al proveedor también es súper importante que en este caso es el puerto de Kingsdale y así es como viene la máquina con su jaula de metal para obviamente evitar un mal manipuleo durante el trayecto internacional aquí estamos viendo fotitos más fotitos de la maquinaria esta aquí ya nos dan las medidas largo ancho altura distancia entre las llantas entre los ejes peso peso neto 1200 kilos peso bruto imagino con jaul y todo 1500 kilos la potencia la cuestión por el objetivo es qué tipo de potencia estás buscando ya como estás metido en el rubro debes saber qué tipo de maquinaria estás buscando potencia tipo de motor con qué accesorios viene etc entonces te he enseñado un proveedor aquí en la plataforma alivada ahí está te estoy dando ese proveedor gratis si es que estás buscando esa maquinaria agrícola obviamente no es el proveedor que te hemos demostrado hace un ratito de la pro forma de mi alumno pero este es otro proveedor que también es confiable que te lo estoy dando gratis y lo único que te pidas es que me dejes ese poderoso like y no olvides suscribirte y dejarme un comentario que te está apareciendo el video hasta ahora este proveedor ¿sabes que es un proveedor confiable? ojo que ya tengo videitos anteriores donde te explico cómo filtrar un proveedor confiable en Alivada mi canal y YouTube por eso te digo tienes que suscribirte ya que cada semana publico contenido nuevo y sobre todo de alto valor alto contenido de importaciones que sé que te va a estar ayudando proveedor super confiable 6 años en la plataforma verified trade assurance tiene más de 6 años tiene el seguido de un side check y más de 80 mil dólares en transacciones solo por trade assurance en los últimos 6 años o sea está excelente no entiendes mucho de que estoy hablando anda el videito donde te explico más a detalle en el cual tengo un tutorial netamente de Alivada como filtrar un proveedor lo estaré dejando ahí en la descripción del video para que lo veas acá dando este videito pero no solo eso vamos a otra plataforma también donde puedes ubicar proveedores de productos industriales o maquinaria pesada que es esta página B2B que es competencia de Alivada que es Made in China una muy buena página anota ahí la pepita estamos viendo otro modelo de estos estos self-propelled boom sprayer que es lo que se conoce en inglés o que en español son estos rociadores este se ve un poco más grande como estamos jugiendo es de mayor capacidad obviamente y ahí por el videito tiene pues más más longitud sus brazos por decirlo así eso ya se ve más profesional y por ende es que cuesta más entre 7 mil a 30 mil dólares ¿cuál será el precio real? aquí ya pues varía dependiendo de la capacidad del motor imagino de la longitud ¿no? de los brazos pero eso es que se le va a enviar una solicitud de cotización al programa por ejemplo aquí el volumen estamos viendo que es entre 400 a 5000 litros obviamente varía dependiendo de la capacidad y la longitud como lo he mencionado hace un rato la ventaja que tiene Made in China es que en la mayoría de sus publicaciones te indica el HS Code que es la partida de la ancillaria que justo te comentaba al inicio del día tú tienes que pedirle la partida de la ancillaria al proveedor en Alibaba no te arroja la partida de la ancillaria pero en Made in China si en la mayoría de sus publicaciones cosa que la partida de la ancillaria tú puedes hacer la búsqueda y ver si ingresas sin problemas que si obviamente porque mayoría de máquinas maquinaria industrial maquinaria pesada no tiene ningún tipo de restricción ahí ya puedes ver revisar unos datos técnicos de esta maquinaria es interesante ¿no? saber que es muy muy buena y algo que quedaría es también filtrar al proveedor que en este caso es un Gold Member es un Audit Supplier también que es como un Verify Supplier y está desde el 2018 en la plataforma ahora si estamos viendo que es un fabricante es un Trading Company ojo también es un intermediario o sea comercializa productos o maquinaria de otras fábricas o con otras marcas su fábrica tiene más de 50.000 metros cuadrados que es bastante principales mercados Sudamérica y Norteamérica y lo más importante también ofrece OM y ODM ¿qué es eso? ¿quieres saber que es OM y ODM? déjamelo ahí en los comentarios bien entonces una vez que ya hemos filtrado los proveedores correctamente es más se ha dado ahí dos proveedores gratis uno de Alibaba e incluso te ha dado otro proveedor de Made in China ¿no? por parte de esa de esa empresa ¿no? entonces ¿qué es lo que sigue? tendríamos que contactar aquí al proveedor ¿cómo? nos vamos a ir aquí a donde dice Contact Supplier igual en Made in China nos vamos aquí donde dice Contact Now y le vamos a enviar una solicitud de cotización que en inglés se le conoce como una RFQ ¿qué le vamos a pedir específicamente? déjame redactar bien el mensajito y en breve volvemos listo familia de Tofa aquí está un breve mensaje redactado en inglés obviamente ojo que la comunicación con el proveedor siempre es en inglés y le estamos solicitando que nos cotice una unidad de ese modelo una unidad o una pieza ¿no? en la cual le estamos pidiendo que nos cotice el precio FOB eso es importante cuando tú vayas a realizar una importación vía malítima tienes que cotizar precio FOB y toma captura de pantalla nota tómale una foto si quieres ¿no? porque esa parte es súper importante no solo pedirle el precio FOB al proveedor sino decirle que nos envíe la proforma que en inglés se le conoce como PEI con el precio FOB el peso bruto de la carga el CVM que es el volumen cuál es el puerto de embarque el HS code que es la partidaria trancelaria y finalmente lo que es el lead time el tiempo de preparación del PEI eso que quiere decir no es que tú pagas y el proveedor pues envía la maquinaria el mismo día al día siguiente obviamente el proveedor tiene su tiempo de preparación de la maquinaria generalmente se puede tomar una semana o sea que es una unidad o dos unidades ¿no? poca cantidad y así tú le dices quiero 10 máquinas de estas probablemente se pueda tomar más de 15 días incluso eso ya depende de cada proveedor pero eso es muy importante preguntarle el lead time y finalmente nos despedimos aquí realmente es una cotización súper breve súper sencilla bien puntual pero te estoy dando la carnecita te estoy dando lo más importante si tú quieres tener una cotización más detallada más profesional que yo utilizo en mis importaciones marítimas y que han ayudado más de 2.000 emprendedores a la fecha recuerda que tienes los links ahí en la descripción del videito para que puedas llevar cualquier curso de servicio de la consultora y ahí te brindo todas las plantillas que yo utilizo tanto para importaciones aéreas como importaciones marítimas que te van a estar ayudando porque son súper concretas súper redactadas y lo más importante es súper detalladas son bien 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 específicas bien en el caso de Made in China vamos a estar haciendo lo mismo el mismo mensaje súper concreto y le vamos a estar enviando el mensaje ese al proveedor aquí en Alibaba Send Inquiry Now y en lo que es Made in China también Send Inquiry Now una vez que hayas enviado el mensaje o la solicitud de cotización en la misma plataforma Alibaba como ves aquí abajo te vas a estar recomendando otras publicaciones por parte de otros proveedores eso es bueno porque cuantos más proveedores cotices negocies muchísimo mejor para que puedas conseguir un mejor precio de la maquinaria y en el caso de Made in China como vemos aquí también ya ha sido cotizado y lo mismo te dice la solicitud que has enviado ha sido enviado correctamente y abajo te sugiere otras publicaciones similares entonces lo que tienes que hacer simplemente es estar cotizando con varios proveedores cotiza como mínimo entre 3 a 5 proveedores para que puedas tener distintas proformas y compares precio lip time cuál es el puerto de embarque toda esa información que ya le hemos visto hace un rato eso es bien 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 importante de ahí qué es lo que seguiría vas a estar negociando con los proveedores te vas a quedar con el que tiene mejor precio con el que tiene tal vez mejor trato mejor atención que es más minucioso más detallista te brinda toda la foto videos de la carga o en ese caso de la maquinaria y finalmente ya le dices ok ahora quiero hacer el pelo qué es lo que sigue bien lo que sigue es que tú vas a tener que estar contactando con agentes de carga que sean confiables obviamente una vez que tengas la proforma de todos los proveedores o el proveedor con el que vayas a trabajar para que te cotice tres factores súper importantes te va a cotizar el flete marítimo cuánto es el transporte marítimo internacional desde el puerto de embarca allá en China que eso ya te ha indicado tu proveedor por ejemplo el puerto de Nihu hacia el puerto aquí de China si estás en Perú es el puerto del Callao si estás en otro país ya tienes que ver cuál puerto te lo va a estar embarcando qué más se va a cotizar el agente de carga te va a estar cotizando lo que son los gastos de deshabanaje o gastos de nacionalización son todos los gastos involucrados aquí en destino por nacionalizar la carga como por ejemplo qué son gastos de deshabanaje por ejemplo el tema de descarga de la mercancía el handling el almacén el agente de aduanas los gastos operativos del agente de carga el DTHC lo que es el transporte hacia tu almacén o hacia tu domicilio porque siempre muchos emprendedores me preguntan tengo que ir yo al puerto del Callao a recoger mi carga tengo que ir con mi camión mi furgoneta obviamente no no tienes que ir al puerto a recoger tu carga eso ya se encarga tu agente de carga y para eso obviamente ya te he comunicado previamente cuáles son todos los costos respectivos por eso te indico cuando tú vayas a cotizar con un agente de carga siempre tiene que ser aquí en destino o sea donde tú te encuentras no con el agente de carga del proveedor porque si no te va a salir más costosos todos estos conceptos que te mencionaba los gastos de deshabanaje y finalmente cuál es el tercer factor super importante que te va a estar indicando son tus tributos a pagar y aquí lo que te mencionaba al inicio no tienes que tener una empresa para que esos tributos que has pagado te quede como crédito fiscal cosa que puedes deducirlo en tus futuras ventas que vayas a realizar ya esa maquinaria o cualquier otro producto que vayas a importar o a vender cosa que una vez que hayas contactado a los agentes de carga ellos se van a estar cotizando lo que estás viendo ahora en pantalla lo que ya te he mencionado tu flete tus gastos de deshabanaje así super detallados tus tributos de importación etc lo que estás viendo este es un ejemplo porque recuerda que yo como consultor he ayudado a varios emprendedores con sus importaciones marítimas yo incluso he hecho importaciones vía marítima entonces esta cotización tú lo que vas a tener que hacer es comparar con distintos agentes de carga y hacer tu propio costeo de importación para que sepas cuánto te va a costar esa maquinaria pues aquí en destino cosa que una vez que ya tengas tu costeo final lo único que queda hacer es pagarle al proveedor y esperar pues que el proveedor tenga lista nuestra carga una vez que la carga esté lista para ser embarcada tienes que darle el contacto del proveedor a tu agente de carga para que él se ponga en comunicación con él para que le indique dónde tiene que dejar la carga en qué almacén en los alrededores del puerto de embarca ahí en China cosa que tu agente de carga lo recepciona y te lo envía internacionalmente entonces este ejemplo que estás viendo este es un ejemplo real de uno de mis contactos los aliados estratégicos quieres tú trabajar con mis agentes de carga que son súper confiables y que tienen muy buenas tarifas y lo más importante con los que yo hago mis importaciones marítimas y que han ayudado más de 2.000 emprendedores a la fecha tienes los links ahí abajo en la descripción del videito para que puedas solicitar cualquiera de estos contactos por llevar cualquier curso o servicio de mi consultora si no ya tendrás que buscar pues un agente de carga por cuenta propia pero ya te estoy dando alguna referencia así que lo único que te pido es que me dejes ese por eso like que es lo único que me va a estar ayudando para seguir llegando a muchas más personas con contenido de calidad este es un ejemplo real que estás viendo por parte de la carita de un alumno al cual hemos ayudado con la importación marítima cosa que con esto ya tú tienes listo tu costeo coordinas con el proveedor de pago y ya simplemente con el agente de carga coordinas el tema del embarque y lo más importante es la documentación que también me he olvidado mencionar pero eso ya lo veremos en la segunda parte de ese videito para no extendernos mucho y soy familia youtube si el videito les ha gustado no olviden dejarme ese poderoso like comentario ahí abajo que es lo que has aprendido en el video de hoy activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo video y recuerda que si quieres aprender más sobre importaciones tienes los links ahí abajo en la descripción de ese video para que puedas llevar algún curso o servicio con mi consultora recuerda que llevo capacitando más de 2000 emprendedores a la fecha y no solo eso te voy a estar brindando mis aliados estratégicos con los que puedas realizar la importación marítima de esa maquinaria pesada que quieres traer buscas un agente cara o un agente aduanas confiable yo cuento con esos agentes súper confiables y a muy buenas tarifas que con gusto te lo estaré brindando por llevar cualquier curso o servicio a la consultora sin más que decir que tengas un excelente día y te veo el siguiente video ¡Gracias!